Ella es mi fiel, lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma que es toda sentimiento De esos ojos negros de un raro fulgor Que me dominan y lucitan amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que eres los mortales, el consuelo, el morir Bendito Dios, porque al tenerte en la vida No, no necesito ir al cielo de ti Dios dice que la gloria está en el cielo Dios dice que la gloria está en el cielo Y eres de los mortales, el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte en la vida Dios dice que la gloria está en el cielo Dios dice que la gloria está en el cielo Dios dice que la gloria está en el cielo Dios dice que la gloria está en el cielo